Bienvenidos a esta que es la mesa más poderosa del fútbol mexicano. Bienvenidos sean todos ustedes, Luis Roberto Alves Aguiño, Rafael Puente, Héctor Huerta, Ricardo Puch y David Feitelson que se encuentra en Los Ángeles, California precisamente. Hoy las Águilas del América, señor Feitelson, vencieron al Atlas, no necesariamente con una formación o un once completo por las ausencias, hasta ocho que presentaba este conjunto y están en la copa. ¿Qué le parece? No, bien, bien, pero primero habrá que tomar en cuenta el nivel que tiene el Atlas en los últimos partidos. Descalificando. Eso hay que tomarlo en cuenta. No, 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 no. Menospreciando. Obviamente, el Atlas atraviesa por un muy mal momento, tanto así que hoy una de las porras principales del Atlas, la que se coloca atrás de la portería, pidió la renuncia de José Guadalupe Cruz, el entrenador del equipo, por primera ocasión lo piden. El Atlas está último en la porcentual en el tema de la liga y atraviesa por un mal problema. Ahora, el América fue, hizo lo que tenía que hacer, se llevó los tres puntos. Lo que sí no me queda muy claro, Álvaro, es cuándo realmente le vamos a dar validez a la copa y cuándo no. Cuando nos conviene es muy importante y cuando no nos conviene no es muy importante. Fíjate que Chivas le dio la importancia, a partir de eso, muchos equipos le dieron la importancia. Señor Puerte, yo siento que David menosprece un poco el triunfo de las Águilas. ¿Es para menospreciar el triunfo de hoy? A mí me parece que es un triunfo de visitante. Contra un Atlas completo. Ya lo comentaron. Atlas completo y sí con una cantidad de ausencias importante a América. Le responden los jóvenes. Darwin. Es un partido agradable, incluso un par de intervención deustaria, a lo mejor provocan que el marcador no sea más amplio, pero termina merecidamente ganando, ¿no? América. Yo no veo, señor Puig, señor Huerta. Hay que menospreciar este triunfo de la América, ¿eh? No, 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 menospreciar no. Me parece que estuvo, para las ausencias que tuvo la América y para lo completo que estuvo el Atlas, al Atlas, ¿qué le faltó? Ahorita, en este partido. A ver. Bueno, que venía jugando de titulares, Fraga, pero. Conustari, es garantía. Conustari, ganas más que con Fraga, la verdad. Y el, ¿quién más te falta? O sea, este, ¿cómo se llama este chico? Problem. Problem. Problem, ¿qué se llama? Barreiro no estuvo, ¿no? Barreiro. Barreiro no estuvo, pero el, el inglés este. Sí, 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 ya, ya. Ya, ya, ya. Morrison. Morrison, Morrison, Morrison. Ándale, Morrison, Morrison. Parece que hay ahí algunos problemas. Claro, ya se fue sin firmar, porque viene nomás a conocer la ciudad, echarse unas tortas ahogadas. Me enseñaron la ciudad. Una fiestecita ahí en la noche que tuvo. O sea, pero no, nada, no firmó. No firmó. No, no, no. No firmó. Señor, pues eso es lo mínimo que se le pide a la América, ¿no? Le viene bien a América, me parece que es un buen mensaje de América, porque en esto que hablábamos de minimizar muchas veces el torneo de Copa, hoy si América hubiera perdido, entendiendo que es complicado siempre para América excusar las derrotas, habría tenido ciertos argumentos para decir, bueno, era un partido complicado, teníamos muchas ausencias, nos obligaron a jugar en un absurdo calendario para una quinta fecha de la Copa, cuando no se tendría que haber jugado, en eso estamos de acuerdo todos. Y el mensaje que, sin embargo, manda América es, bueno, con lo que tengo voy, peleo y termino ganando y avanzando. Es un buen mensaje y le viene bien a la Copa, que en este caso América, uno de los rivales más serios que tiene el torneo, vaya y asuma ese rol y gane el partido. Y ¿sabes para quién viene bien? Para los jóvenes. Sí, por supuesto. Igual Díaz, Arce, bastante bien Arce. A Inés que volvió a aparecer. A Inés que vuelve otra vez a ser el chico este por el costado izquierdo atrevido, que busca tener desborde, etcétera, etcétera. Y digo, como quiera que sea así enfrentándonos, y no al mejor Atlas, pero sí a un equipo mucho, aparentemente en papel, que se podía entender más fuerte que a mí. Seis juegos seguidos de Atlas sin ganar. Una crisis ya severa de los rojinegros. Zaguinho. Esa cifra te dice... Hermano, hijo de la leyenda y la leyenda en sí mismo, máximo anotador de la América, para mí siempre tu opinión. Es un termómetro importante y regularmente te lo pregunto semana tras semana, pero para mí es importante. ¿Esta América de hoy, del partido contra Atlas, te agradó, te gustó, satisfizo lo que es la expectativa americanista? Sí, a mí sí me gustó. Creo que había muchas dudas, incluso de muchos aficionados, que argumentan que la América no tiene un plantel tan vasto, completo, para poder competir por la Liga y obviamente por la Copa. Y creo que hoy, como bien mencionó Rafa, estos jovencitos levantan la mano y demuestran que sí quieren pelear por esa Copa, que seguramente seguirán teniendo oportunidad. Y bueno, ya cuando regresen los titulares, no sabremos cómo Miguel va a empezar conforme vaya avanzando el equipo, pero la América ya desde hace tiempo ha dado seriedad a la Copa. Varios equipos, yo creo, ya en general la Copa sí sirve para muchos equipos. De hecho, creo que es un colchón para muchos equipos en determinado momento. Pero hablando específicamente de hoy, la América me gustó. Creo que varios jovencitos, vuelvo a repetir, están demostrando que pueden pelear o un lugar en el equipo en cualquier momento. Y eso habla bien de esa rotación que hace Miguel en un equipo que es normal y lógico, hablando de un equipo, porque entrena todo el día con ellos. Y a pesar de ser muchos jóvenes, mantuvieron una idea futbolística de lo que quiere el piojo. Entonces, eso habla de un equipo que está identificado con su entrenador. Fíjate, había mencionado de tres jóvenes. Cruz también. Cruz, Cedillo y Vargas. Y Vargas. Vargas con Marri. Vargas porque lo trae de Tijuana y a Tijuana. No, es de conocimiento. Es joven, aparte. Sí, sí, sí. Vargas 18 años. Las siguientes declaraciones que vamos a escuchar las da Paolo Goltz, americanista, bueno, o examericanista, pero fue parte del americanismo. Ahora en Argentina. Quiero que escuchen lo siguiente, porque sé que esto que dice da y dará mucho de qué hablar. Me parece que el fútbol mexicano quizá va a otro ritmo, quizá hay algunos tiempos que van más lento. Y me parece que acá es todo al 100%, los 90 minutos. Me parece que ese cambio también quizá me va a llevar un tiempo. Espero acostumbrarme lo más rápido posible. Es más lento. Se da más en Argentina el trabajar o jugar al 100% sobre la diferencia entre el fútbol mexicano y el argentino. Esto fue lo que dijo precisamente Goltz. 90 minutos. ¿Difiere o concuerda, señor Huerta? No, yo sí estoy de acuerdo con él, que aquí sí hay muchos lapsos de los partidos que bajan la intensidad. Claro. Y que hay muchos partidos, no solamente en Europa sobre todo, donde es más intenso el ritmo de los partidos. Y los jugadores tienen que estar mejor preparados. Y los jugadores tienen que ser más profesionales para poder aguantar el ritmo de competencia, no solamente en los partidos. Desde los entrenamientos es diferente. Tú te peleas el puesto en Europa desde los entrenamientos. Si andas mal, no te ponen técnico. Y aquí no. No, aquí... Sí, pero está hablando de Argentina, no de Europa, ¿eh, Héctor? Sí, sí, bueno, también en Europa pasa esto, ¿eh? Igual, lo que dice en Argentina, ahora, no todos los equipos son de buena calidad también. Son 32 equipos en Argentina ahorita. Y te aseguro que habrá cinco buenos o seis buenos. Pero la intensidad... Intensidad sí es pareja. Eso no dice ninguna mentira. Eso es pareja, no es ninguna mentira. Yo me he aburrido de ver partidos en Argentina, no tienen la calidad de antes. Exacto. Porque el gran talento del fútbol argentino está más bien. Claro, no juega en la liga ahí. Está fuera, claro. Pero la intensidad es mucha. Y el arbitraje es muy diferente. Sí, sí, sí. O sea, es mucho menos tijereteado el partido, esto obviamente lo hace que sea continuo, y eso presumiblemente te hace ver un fútbol, sí, sí, más competitivo. Tiene que ver también... Ahora, suena, Álvaro, suena que Golds le está anunciando a los aficionados de Boca Juniors o de Argentina que lo tienen que esperar porque viene lento del fútbol mexicano que se juega a tres por hora. Está menospreciando el fútbol mexicano. Que tampoco exagere Golds, ¿no? Ah, no. Lo menosprecia de alguna manera. No, no suena eso. No, 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 ni siquiera. Yo creo que es honesto al hablar de eso, porque él no está justificando, él está diciendo que le va a costar seguramente un poco meterte a la exigencia que tiene un fútbol diferente. Yo difiero un poco, si algo se le caracterizó, se criticó a Golds, era por su lentitud en el fútbol mexicano. Antes de llegar. Durante, jugando en el fútbol mexicano. Sí. Entonces, ok, entiendo lo que dicen ustedes, pero yo creo que se cura un poco en salud en dar esas declaraciones. Lento es él. Yo creo que sí, porque muchas veces se criticó que la defensa de la América sufría por la lentitud. El fútbol mexicano tiene peculiaridades. Jugar en Ceú a las 12 del día, en Argentina no se juega a ese horario. Las canchas altas, aquí también en México son muy comunes, en Morelia, en Puebla, en Toluca, en la altitud, es diferente circunstancia. Sí coincide, tal vez el fútbol argentino sea más intenso, pero él se caracterizó muchas veces en México por falta de velocidad. No se le señaló por ser un jugador rápido en las coberturas, veloz. Entonces, yo creo que también exagera y se quiere curar un poco en salud. Yo lo entiendo un poco lo de Rafa, un fútbol, una liga, y no lo tenemos que tomar, me parece a mí tan personal. Yo no veo que ni mise ni menosprecie al fútbol mexicano, simplemente habla de una liga y de un fútbol que es más lento en su desarrollo. Encuentras más altos y bajos en los partidos, muchos bajos en los juegos. Hay minutos en donde no pasa nada, en donde cuesta que el partido tome ritmo, en donde cuesta que los dos equipos se conecten. Me parece que hacia eso va Paolo Goltz en un arbitraje que a veces no es tan permisivo, que corta mucho el juego, que quita ritmo. Como Rafa dijo, también me he formado varios juegos de Argentina y la verdad. Sí, no, 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 y más ahora, bajo este formato. Y digo, sin caer en ese comparativo. No, no, no. Pero inclusive algunos de los ya que ya tienen un cierto... Sí, pero comentábamos antes de empezar, pero no tiene la calidad de etapas anteriores. Es muy prematura. El fútbol argentino, obviamente se tiene que resentir. Ahora, el jugador llega a la primera división mucho mejor preparado que en México. Sí, claro. En México, para que un jugador termine por cuajar, se lleva mucho más tiempo que en Argentina. La exigencia es muy grande. Y una exigencia que viene de muchos lados, Rafa. Pero nada más con esto, permíteme, David, Richard. Sí. Para, para goals, ¿sabes quién no va a haber muchas oportunidades? No, no, no. La exigencia en Boca es grande. Hay un antecedente que jugó en México. La misma que en el América, Rafa, perdóname. No, mucho mayor. La misma que en el América, ¿eh? No, no, no. No, 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 perdóname. Perdóname, perdóname, ser defensa central de la América es igual de exigente que ser defensas más de Boca, ¿eh? Boca, no, no, no minimices a la América, ¿eh? ¿Tienes alguna duda? No, no, no. Pero no se trata de minimizar, seguimos hablando, seguimos hablando de exigencias y de cómo se vive y se juega el fútbol en Argentina y cómo se hace en México. Es mucho más permisivo muchas cosas en el fútbol mexicano que en el tema de Argentina. Ricardo, es la misma responsabilidad y exigencia ser defensa central de Boca. Es otra manera de entenderlo, ¿no? Por favor. No, no, no. No exageren, hombre. No exageren. Es lo mismo ser defensa central de Boca que defensa central de la América. Es lo mismo la misma exigencia. Nos estamos envolviendo en la bandera y nos estamos ofendiendo de nada, por favor. No, yo no. De nada. La bandera de la América. Señor Huerta. Te estoy diciendo que para mí es la misma exigencia ser jugador de la América que jugador de Boca Juniors. Señor Huerta. Si tú dijeras Boca con Veracruz o Boca con Tijuana, habría diferencia. No, no, no. Y ahí está Sague. Señor Huerta. Ahí está Sague para respaldar ese punto de vista. O sea, ¿cuál es, usted considería que el fútbol mexicano, si quiere incluir selección o clubes, está bien, como usted quiera, somos buenos, malos, regulares, muy buenos, muy malos. ¿A nivel de qué? ¿A nivel de clubes? ¿A nivel de clubes? ¿A nivel de clubes? ¿Selección nacional? Ok. ¿De liga? Ok. ¿O si lo quiere juntar o lo quiere separar? Como usted quiera. Esta liga a nivel directivo es de las peores del mundo. ¿A nivel directivo? De las peores del mundo. ¿Deportivamente? Siempre encuentro muchos defectos, ¿no? Ok. Siempre se castiga según el sapo la pedrada, las leyes son para los enemigos, no para los amigos, o sea, esta cosa no se puede, no se puede, no hay justicia. ¿Y en lo deportivo? En lo deportivo tiene el fútbol mexicano un crecimiento que yo creo que no podemos negar. ¿Qué? De un tiempo para acá el fútbol mexicano ha crecido. En lo que sí yo noto una diferencia muy importante es que el fútbol argentino, comparado con lo que dijo Goltz, su posibilidad de los chavos que van emergiendo a la primera edición es Europa. Ellos están, es un país exportador, pues. Tiene cientos de jugadores y todos trabajan, todas son fábricas de futbolistas para vender jugadores. El fútbol mexicano consume lo que produce. Por eso, y por eso hoy en día en Argentina, el nivel futbolístico ha bajado porque. Claro, lo decía Rafa desde el principio. La calidad del futbolista ya no es la misma. No, no, no hay que desviarnos. Se hablaba de intensidad. Totalmente. Es que no estamos discutiendo cualquier cosa acá. Tú sintonizas hoy en día un partido River o de Boca, ya es la mejor, termina por ser no un buen partido de calidad, pero sí es un partido de intensidad. Bien. O sea, la demanda. Y hay más exigencia. Dejemos esto aquí. Hay más exigencia. Claro que sí. El tema es...